Muy buenas, ¿qué tal? Estamos con Nuria Herrero y Mamen García, que presentan la segunda temporada de Señoras de Lampa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muchas ganas. Expectante, la verdad, porque hay mucha novedad en esta segunda, mucha. El primer capítulo viene fuertecito, así que no vamos a hacer spoilers a nadie, tranquilos todos. Pero bueno, contanos, ¿qué vamos a poder esperar de esta segunda loca y alucinante temporada de Señoras de Lampa? Yo creo que lo bonito de la segunda temporada es que la serie mantiene su esencia de lo que pudimos ver en la primera temporada, pero sí que hay un saltito, porque en la primera capa dices, ya estas señoras, ya está, se ha acabado la trama, Carmona está encerrada, ya no puede haber nada más y de repente hay un salto y digamos que estas señoras ahora van a ser las justicieras de Carabanchel. Entonces, antes estaban huyendo todo el rato y salvándose, estaban sobrepasadas y ahora vamos a ver a unas señoras buscando acción, buscando justicia y viviendo completamente al margen de la ley. Hay que recordar que al final del último capítulo de la primera temporada ellas se vengan de un tío, de un maltratador, lo apalean y bajan derechitas con sus máscaras, muy orgullosas y muy ufanas de lo que están a punto de hacer. Hay que pensar que ellas ahora van a regentar una casa de mujeres con el dinero de Laura Cepeda y eso va a traer una dinámica de acciones y de circunstancias que ya vais a ver, qué guay. ¿Cuál ha sido vuestro mejor momento, el momento favorito de la primera temporada de vuestros personajes? Yo de Virginia destacaría el momento que decide rebelarse, ya está todo el rato agobiada, es como muy inocente, está como sobrepasada por todas las circunstancias y ella hace un click en el momento que tiene que luchar por su familia y por salvarse ella misma la vida, que cómo de repente gana una fuerza o se vuelve mucho más asertiva y eso es lo que va a determinar su carácter durante la segunda temporada. Y ese click, todo lo que vimos con Ramón, cuando intenta abusar de ella y todo esto, ahí es cuando yo creo que ella hizo un giro radical que se potencia muchísimo en la segunda temporada. Yo como me fío siempre de las primeras iniciativas, o sea, lo primero que veo, lo primero que hago es lo que luego me dinamita, ¿no? Pues no puedo olvidar el taladrarle el guáneo a Marta con el taladro que jamás en mi vida lo pensaría. Eso luego, cuando pasó, fuimos tan inconscientes cuando rodamos, es decir, que cuando lees el guán lo lees, pero luego la realidad es otra porque eso surgió con una chispa que no te lo puedes imaginar y eso que no se hizo todo tal cual porque si no quedaba muy gore. Pero aún así, a mí me preguntan a veces en entrevistas, ¿serías capaz de taladrarle el guáneo a alguien otra vez? Y digo, si se da una causa que mola mucho y que hace mucha falta, sería capaz. ¿Por qué no? ¿Somos capaces de matar a alguien? Siempre está esa pregunta ahí. Si la circunstancia existe, somos capaces, ya lo creo que somos capaces. No por decir la frase de este agua no beberé, pero lo que sí es cierto es que esa acción a mí me ha influido en toda la serie. En toda la serie porque luego sufro mucho con mi hija que ya sabéis que parece que me engaña, que ya estás estudiando arte dramático y siempre detrás de ella. Y luego con mis compañeros hemos vivido tantas escenas increíbles pero que el detonante fue ese. No lo puedo olvidar. Permite un muy buen feeling, ¿no? A través de la pantalla. ¿Cómo ha sido formada esta familia? Claro, es que el piloto lo hicimos, era junio del 2017. O sea, hace ya tres años y medio casi. Yo a Mamen la conocía, a Malena también, a Toni, ¿no? Nos conocimos ahí. A Marta la conocía, a Abril también, a Carlos, ¿no? Pero de repente con ese piloto, que además ese piloto fue fundamental para formar esa unión de equipo y de familia, pues claro, con una primera temporada, con todo lo que vivimos, luego con la repercusión que tuvo, la buena aceptación y luego una renovación y grabar más a la temporada, pues yo creo que en la segunda ya nos conocíamos todo. Nos conocíamos los vicios, nos conocíamos los puntos fuertes, los puntos débiles y eso a la hora de trabajar siempre es bueno, el conocerse. Sí, efectivamente. Yo conocía también a Marta y conocía también a Nuri. Y con las demás ha habido un entendimiento total. O sea, que estábamos todas a piña para sacar lo que había, pero realmente la influencia ha sido de hacer un primer piloto tiradas a la aventura con lo mínimo, pero confiando que eso saldría porque sabíamos que era único, que era inimitable, ¿no? Y que éramos tres mujeres ahí que estábamos muy bien coordinadas. Y bueno, con esos guiones de Abril Zamora y Carlos del Hoyo, yo hay frases, hay frases que no puedo olvidar porque se han quedado aquí en mi cabeza. Es que es eso, yo creo que cada personaje tiene un momento y una frase oportuna para cualquier ocasión. Es que es algo que es una serie muy fresca y a la vez, como dice, tiene como el toque de ore este que no nos olvidamos de cada capítulo, que nos sorprende, ¿no? Y ya para ir terminando un poco, ¿qué es lo mejor y peor de vuestros personajes? ¿Qué diría? Lo peor de Virginia yo creo que es a veces lo visceral que puede llegar a ser, el que no medita las cosas y un poco por salir del paso o por pura intuición primitiva no medita muy bien lo que tiene que hacer. Yo creo que eso es lo peor. Lo bonito de Virginia es su inocencia, su buena fe, su buena voluntad y el amor que siente hacia sus compañeras, que a la vez en la segunda temporada la vamos a ver con mucha culpa porque les va a guardar una gran mentira y eso contradice mucho su alma tan pura de repente con tener que estar con esa oscuridad de guardar ese secreto. Pero en el caso del personaje de Amparo, yo creo que Virginia y Amparo tienen ahí una conexión casi mamá-hija muy, muy, muy bonita. Eso es. En esta, sobre todo, eso sucede porque mi hija se marcha con mi nieto y yo en un primer capítulo estoy realmente triste. Yo creo que Amparo, que es una mujer, es una mujer muy comprensiva, como es muy mayor, entiende la edad de las demás, se pone un poco a su nivel, muchas cosas no las puede hacer porque no tiene esa vitalidad física, pero está a lo que sea. Entonces ella es muy considerada y muy generosa con ellas, pero al mismo tiempo es una mujer que le duele mucho todo, más que a cualquier niña, ¿sabes? Porque todo lo sufre, pero porque está muy sola. Y más en esta segunda temporada. Totalmente de acuerdo. Y evidentemente con Nuria surge algo, ya llega a casa y para mí es una hija que vuelve y eso me hace muy feliz. Solamente me queda daros las gracias, Nuria y Mamen, por estos minutillos de hablar con vosotras y que nadie se pierda la segunda temporada de... Señoras de Lampa. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en esta ocasión con Pilar Castro y Adenada Santa María que presenta la nueva temporada de Señoras de Lampa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Felices. Felices de estar aquí. ¿Qué nos depara esta segunda temporada de Señoras de Lampa? Bueno, como siempre, mucha acción. Creo que esta temporada han apostado mucho, mucho, mucho por el sentido del humor y la acción trepidante. Y yo creo que eso es lo que más va a destacar de esta temporada, aparte de, bueno, efectivamente que somos todo mujeres. Pero eso ya no es una novedad, eso ya estaba en la anterior. Y como novedad, pues, por supuesto, Pilar y las incorporaciones que hay también, Julia Molins, etc. O sea que... Pilar, ¿tú qué? ¿Tú qué es tu primera vez que como...? Bueno, yo creo que es... Yo me he sentido como casi en una película de Marvel, ¿sabes eso? Una acción con mucha mezcla del día a día, o sea, situaciones trepidantes. Y luego creo que es un thriller que estás todo el rato, porque incluso nosotros no sabíamos quién era la persona y que podía ser el peor, ¿no? Nunca se sabe, incluso ni los actores lo sabíamos. Y si eso nos mantenía a nosotros porque no nos lo dijeron, pues imagínate, yo creo que eso el espectador lo va a agradecer mucho porque hasta el último momento te mantiene en vilo. Ha sido una grata sorpresa todo esto. Sí, sí, para mí sí, en todos los aspectos, sí, sí. Creativamente ha sido un reto. Luego he tenido el lujo, pues, de trabajar con unas compañeras maravillosas, con un equipo increíble, técnico y artístico. También, bueno, pues trabajar en una serie de mujeres y defender sus vidas, bueno, su día a día, sus capas, sus inseguridades, sus seguridades, que todo circule en ellas, ¿no? Claro. Y contadme, ¿qué me dirías que es lo mejor y peor de vuestro personaje? Bueno, para mí lo mejor del personaje de Annabelle es que es un personaje que no, que es luchadora, que es, que siempre sigue, ¿no? Persigue su objetivo hasta el final. Siempre, aunque parezca, bueno, aunque a veces la gente la defina como una persona un poco desquiciada y loca y demás, yo creo que es, que es un personaje que se acaba convirtiendo en alguien entrañable, ¿quién no tiene al final esa amiga, ¿no? Loca o que te lleva a esas situaciones impensables y yo creo que Annabelle es eso, ¿no? Lo peor de ella, pues, que a veces, pues, bueno, tampoco lo veo como un fallo, ¿eh? Pero tal vez que no no tiene medida, ¿sabes? No tiene, no se juzga, no... Cuando llega a un objetivo va y ataca y va por él. Y para mí eso, pues, bueno, a veces le hace pecar, ¿no? De imprudente o de cansina o de pesada, pero para mí es algo a poner en valor. Bueno, yo creo que mi personaje, pues, lo mejor que tiene es la defensa de su profesión, que es muy intrépida y que no... O sea, quiere conseguir la verdad, quiere conseguir la noticia y lucha y lucha, y lucha es muy, muy luchadora. Y lo peor, pues, es que a veces, pues, peca de hacer cosas que no debería hacer. ¿Cuál dirías que ha sido el capítulo más divertido para vosotros? Jo, es que para mí hay tantos, la verdad, que no me sé quedar con ningún hombre. Para mí, desde luego, el tercer capítulo, ¿no? Y el... No me acuerdo ahora muy bien si era el noveno o el décimo capítulo, en el que, bueno, pues, también le pasan cosas bastante potentes a Anabel y... ¿no? Y tiene también un descubrimiento que le hace, pues, ser... Le hace ser la Anabel que es ahora, la que va a ir a ver en esta segunda temporada. Así que yo rescataría esos dos capítulos. Me gusta la elección. ¿Pilar? A mí me gustó mucho el primero porque, claro, cuando no conoces la serie, de repente te envuelve en un mundo. Y el último también me pareció muy bonito, el último capítulo, cómo termina. Me parece... Y todo el recorrido que hace la serie, ¿no? Pero, bueno, por rescatar el primero y el último, creo que empieza en un sitio y acaba en otro y... No sé. Fue muy, muy emocionante, ¿no? Lo bueno de esta serie es que nunca te esperas lo que va a pasar, ¿no? Y siempre pasan cosas, que eso es lo bueno. Y no se dicen que... Sino que se... O sea, que se ven, que hay acciones, ¿no? Que eso está bien. ¿Por qué los espectadores no se deberían perder para nada la segunda temporada de Señoras del Amo? Yo creo que si les gustó la primera, la segunda no se la pueden perder por nada del mundo. Y la gente que no haya visto la primera temporada de la segunda, yo creo que lo que le va a gustar es que todavía apuesta muchísimo más por la acción y por la comedia. Aparte que ya, por supuesto, todas esas situaciones rocambolescas que no sabes ni por dónde van a empezar ni cómo van a terminar, eso ya sigue usando como ingrediente base de esta serie. Bueno, yo creo que es una serie que, aunque es un poco fuerte en algunos momentos, pero es una serie que se puede ver en familia y eso es muy importante, ¿no? A los niños les gusta mucho la serie y a todas las edades les gusta la serie. Y yo creo que es porque tiene un poco de todo y porque te mantiene... Es un thriller, pero con mucho sentido del humor. Y luego está todo el rato sorprendiéndote. Y es eso, cuando crees que has llegado a un tope, pues hay otro y otro y otro. Y yo creo que solo la van a disfrutar mucho esta segunda temporada. Pues muchas gracias, Pilar y Ainhoa, por vuestro tiempo. Y nada, así que la gente no se debe perder para nada la segunda temporada de... ¡Señores de Lampada!